Hola chicos, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Muy bien. Ok chicos, veamos. Tenemos ya a Sandra y Judith. Tenemos a Ana y Judith. Tenemos ya dos Judith. José Guzmán, Carlos Antonio, Galileo, Carlos Antonio lo había dicho, Omar Alexander, Dinora, Alejandra, Carlos Alfredo Portillo. Muy bien. Ok. Vamos a empezar ahorita y en el transcurso de la sesión se van a ir uniendo los demás compañeros y compañeras con nosotros. ¿Verdad? Pues nada, darles la bienvenida. Mi nombre es Jessica Cerritos y van a estar conmigo. De lunes a viernes, de 8 a 10, ¿verdad? Así es que nos vamos a ver todos los días por cuatro semanas. Vamos a hacer lo mejor posible para que usted se sienta cómodo y cómoda con nosotros, con la disposición de aprender. ¿Verdad? Ya usted ya se unió, ya está en este barco, así es que hay que aprovecharlo. ¿Verdad? Ya le vamos a dar tiempito a ustedes para que nos comenten por qué quieren aprender inglés. Cuéntenme. ¿Verdad? Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Muy bien. Pues nada, les vamos a dar lineamientos generales del curso. ¿Verdad? Estamos inscritos todos en el inglés principiante módulo 1. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ubicados? ¿Sí? Sí, sí. Súper. Ok, muy bien. Ok. Entonces, como les decía, vamos a ver unos lineamientos que tenemos que seguir ya que estamos inscritos e inscritas en el curso. Nos vamos a reunir todos los días de 8 a 10 de la noche. Ahorita yo tuve un problema metatécnico que me tomó dos minutitos para entrar. Por lo general no sucede, pero ya estamos acá. En el caso suyo, igual tenemos que estar las dos horas de 8 a 10, a veces 10 y 2, 10 y 5, ¿verdad? O en lo que terminamos de terminar un tema. Y pues lo importante es que usted debe de estar conectado y conectada a las dos horas clase para que usted pueda seguir gozando del beneficio de las becas que Instaport les da a ustedes de cubrir el 100% del financiamiento de recursos. ¿Verdad? Así que no podemos, en este tipo de cursos, no podemos dar permiso, no podemos decir como, teacher, mire, usted sabe que su compromiso es de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Y pues que tenemos que estar aquí de lunes a viernes las cuatro semanas. ¿Ok? Igual que tenemos una plataforma de aprendizaje y eso me va a llevar a una pregunta, ya se las voy a realizar, donde usted tiene que ir trabajando a diario. Le recomiendo que lo haga a diario para que no sienta que se le acumule el trabajo al final de la semana. Entonces, por ejemplo, en la plataforma usted va a encontrar videoconferencia 1, que va a ser esta, que mañana en la mañana se va a subir y posteriormente dice tarea 1, ¿verdad? Y así va a ir videoconferencia 2, tarea 2, videoconferencia 3, tarea 3. Y en la semana cubrimos 5 videoconferencias, 5 tareas, ¿ok? Las tareas son bien cortas, pero si usted las deja al final de la semana, de repente se le volvieron 25 preguntas, porque cada tarea consta de 5 preguntas, ¿verdad? Entonces, yo le recomiendo que la mejor forma es que usted vaya haciendo la tarea a diario, en la noche o tempranito en la mañana, o en su horario, para que la pueda realizar sin ningún problema. Porque yo los sábados reviso la plataforma, ¿verdad? Para ver si la tarea, todas las tareas de la sección 1 han sido terminadas por cada uno de ustedes. Entonces, si no han sido terminadas, esto de las 3 de la tarde del sábado, yo le voy a escribir a usted, Carlos Antonio Escobar, buenas noches o buenas tardes. Solo quería recordarle que tenemos que terminar las tareas de la plataforma. Pero Carlos Antonio no se va a preocupar porque la va a tener toda lista, ¿verdad, Carlos? Así que no va a haber ningún problema, ¿verdad? Entonces, la idea es que usted vaya trabajando una a una, cada una diariamente, para que no sienta que al final de la semana tiene un montón de cosas. Hay que hacer. Nuestra plataforma está dividida en cuatro unidades o cuatro secciones que comprende el manual, ¿verdad? Y comprende una unidad por semana. Quiere decir que esta semana, toda la semana vamos a trabajar. La otra semana, la unidad dos, luego la unidad tres y así hasta que lleguemos a la unidad cuatro, cubriendo todo el material que tenemos nosotros para ustedes dentro del manual y así igual en la plataforma. Cuando usted llegue a la unidad dos, no solo va a tener las tareas diarias, sino que también se va a encontrar con un examen de medio curso. Entonces, esa semana, digamos, es un poquito más pesada porque no solo son las tareas, sino que también es examen. Y ambas cosas deben de estar terminadas para el sábado, ¿verdad? Entonces, con más razón aún en la semana de la sección dos o la segunda semana, tenemos que estar ahí como más constante haciendo nuestras tareas. Luego, en la sección cuatro o la unidad cuatro, al finalizar, entonces vamos a tener el examen final, ¿verdad? Que también se debe, este se debe de completar, de hecho, un día antes del cádulo. Entonces, también en la sección cuatro, la semana cuatro, nos requiere un poquito más de trabajo porque no solo están las tareas de la sección, sino que también se encuentra el examen final, ¿verdad? Bueno, es importante recordarles, y yo sé que los compañeros de administrativo de la academia les hicieron hincapié en esto, no solo la asistencia. Se corta. Hola. Se me está cortando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos claramente. Fuerte, claro. Ah, ok, perfecto. Es que de repente me dijeron que se me cortaba y dije, ay, no. All right, very good. Bueno, entonces, gracias. Y gracias, Jimmy. All right, entonces, ¿qué les decía? Ay, no, se me olvidó. Ah, ok, que no solo la asistencia es importante y más que importante es obligatoria estar acá con nosotros de ocho a diez. También la realización de las tareas y del examen de en medio o de medio curso y el examen final son también obligatorios para que usted pueda seguir al siguiente curso, ¿verdad? Así es que así les recomiendo que usted esté acá con nosotros de ocho a diez. Usted tiene un propósito muy personal, entonces es de cumplirlo, ¿verdad? Así es que los invitamos a que estén aquí siempre a las ocho de la noche ya listos para entrar. Siempre relacionado con lo de la asistencia y de cómo funcionamos nosotros como inglés corporativo, los miércoles nosotros tenemos una hora que es una hora de refuerzo. Que es de diez de la noche a once de la noche. Usted va a decir, Dios mío, me tengo que quedar hasta las once. No, no se preocupe. Cada miércoles se asignan a cuatro o cinco compañeros para que entren diez minutitos. Entonces, por ejemplo, este miércoles, por decir algo, Sandra tiene asignado de diez a diez diez, ¿verdad? Entonces, Sandra, si tiene alguna pregunta o alguna duda, ella se va a conectar de diez de la noche a diez diez y se desconectó, ¿verdad? Y ya no lo vuelve a hacer a menos que ella necesite más refuerzo y usted lo requiera. Si me diga, teacher, mire, ¿y cree que el otro miércoles puedo aprovechar, verdad? Para entrar otra vez diez minutos, no hay ningún problema, ¿verdad? Él también de diez diez a diez veinte va a ir a ayudar y de diez veinte a diez treinta José Guzmán y así sucesivamente hasta las diez y cuarenta, ¿verdad? Solo son diez minutos. Entonces, yo les recomiendo que aprovechen ese tiempo porque solo estamos, vamos a estar usted y yo, ¿verdad? Entonces, así que de repente le da como pena preguntar algo, pero ya solo usted y yo, usted me puede decir, teacher, mire, yo de verdad que no entiendo esto. Por favor, ayúdeme y yo con mucho gusto lo voy a ayudar. Eso solo, solo ocurre los miércoles y no se tiene que quedar usted toda la hora. Solo son diez minutitos asignados. Si usted por ob razón no puede, puede donarle esos diez minutos a alguien, ¿verdad? La idea es que sí aprovechen ese tiempo porque es importante. De todas maneras, yo voy a estar ahí esperándoles para que ustedes entren y podamos despejarle cualquier duda. Eso con respecto a las clases de apoyo, ya hablamos un poco de la asistencia, de lo de la plataforma. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta, comentario, duda, inquietud o algo al respecto. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis Manuel. Sí, fíjese que en cuanto a lo de la plataforma, en mi caso, sí, recuerdo que en la primera sesión, que nos explicaron un poco, sinceramente no me quedó muy claro cómo es el proceso para ingresar. De hecho, hoy me mandé un mensaje, pero tampoco recibí como que una respuesta para poder acceder. Ok, muy bien. A ver, sí, recibió el correo donde le decían que ya podía ver su plataforma. Sí, ese sí lo... Ok, ok. Usted, su pregunta es más como cómo funciona la plataforma, esa es su pregunta, Luis Manuel, perdóneme. Sí, lo que pasa es que le di, creo que hay un link, pero cuando me pedía, creo que eran credenciales, no, sinceramente no sé qué es lo que tenía que poner ahí. Sí, usted tiene que entrar a su plataforma con el correo con el que se inscribió y el password que le pide o la clave que le pide es genérico, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo le recomiendo que no lo cambie, porque si lo cambia y se le olvida, como a mí, entonces va a tener un problema que después va a andar buscando la contraseña y no la va a encontrar. No la cambie. Todos tienen la misma contraseña, pero obviamente no es que Dinora pueda entrar a su plataforma, ¿verdad? Porque ella está en la clave y solo puede habilitarla a través del correo de ella, pero la contraseña sí es la misma para todos. Entonces usted, cuando le piden las credenciales, es eso, Luis, a Manuel, que ponga su correo, ¿verdad? Dele link a la plataforma, ahí le va a pedir su correo, su contraseña y le va a dar, ya lo va a dejar ingresar. Una vez adentro, usted puede ir viendo todo lo que está ahí. Ahorita, si usted entra, no va a encontrar video, porque el video es este, el que nosotros estamos haciendo hoy, ¿verdad? Ahora, mañana, hoy lo terminamos de subir, lo bajamos, lo subimos nosotros al canal de YouTube que tenemos, donde usted también puede accesar, se suscribe, usted lo ve, si usted por haber razón no le quedó claro algo. Y luego también los compañeros de administrativo durante la mañana colocan ese video en la plataforma. Entonces también tiene como dos formas de ver el video, ya sea en la lista de YouTube, playlist de YouTube, o en la plataforma de aprendizaje, usted vuelve a ver el video y después de la tarea. Cada tarea son cinco preguntas, ¿verdad? Y son cinco preguntas relacionadas al tema que vimos hoy en la noche. Ahora, hoy vamos a ver, por decirle el verbo to be, por decirle algo, entonces la tarea es sobre el verbo to be. Y así vamos a ir jugando con eso. Entonces, si es con su correo, con el que se inscribió, Luis Manuel, oye, si usted tiene otro correo, de repente acuérdese con cuál se inscribió al módulo, ¿verdad? Y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. De todas maneras, yo ya me agregué al grupo de WhatsApp. Espero que todos lo hayan hecho, ¿verdad? Y cualquier duda entre los compañeros y obviamente su servidora, nos podemos ayudar. Por lo que pasa que a veces los compañeros de administrativo están bien saturados, entonces a veces es como más fácil que nos ayudemos entre nosotros y podamos ayudarle, ¿verdad? Y compartir algo ahí que usted esté preguntando o necesitando saber. ¿Ok? ¿Verdad? Very good. Excellent. Very good. No sé si tiene otra pregunta antes de continuar. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Ahora anoche yo estoy en el grupo de WhatsApp. A ver, Ana, fíjese que en el correo que le mandaron los compañeros de administrativo, ahí le aparecen varios links y ahí hay un link que aparece ahí y que dice grupo de WhatsApp. Dele clic a ese link para que usted se autoagregue, ¿verdad? Entonces ahí tiene que estar, ¿verdad? Entonces, si no lo han hecho ahora, lo pueden hacer o más tarde o mañana no hay ningún problema, ¿verdad? Y ahí podemos comunicarnos de forma más rápida. Con respecto al grupo de WhatsApp, igual, ¿verdad? Nosotros ahí nos comunicamos cualquier cosa que sea relacionada a la clase, ¿verdad? Solo aclararles, yo como facilitadora no le puedo otorgar permiso por decirle. Omar me dice, teacher, fíjese que no voy a entrar ahora. Mi respuesta va a ser, trate de conectarse lo más pronto posible. Recuerde el compromiso que tenemos con el curso, ¿verdad? Yo no estoy autorizada en ningún momento a darle ningún permiso, puesto que InstaForce requiere que usted esté aquí los 120 minutos diarios, ¿verdad? Para que usted alcance un porcentaje para que pueda pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Yo sé que de repente emergencias suceden, pero es de tratar de que todo salga súper bien, ¿verdad? Para que usted siga con la oportunidad de estas becas que créanme que realmente ayudan un montón. All right. Luego pasamos, Edwin Balmore, buenas noches. ¿Me escucha bien, Edwin? ¿Sí? Hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. Dígame, José. Mi nombre es José Eduardo. Mucho gusto, licenciado. Dígame. Sí, siempre con este link se va a estar conectando. Sí, todos los días. Ese no va a cambiar. Ese es el link. Y es necesario, es necesario, como se llama, entrar siempre a la plataforma de Google, como activar así la plataforma, porque ahí abajo está un link que yo no pude entrar el fin de semana. Después de la presentación nos dijeron de que nos iban a enviar ese link, ¿verdad? Yo no pude entrar, no hay forma o no hay como un ejemplo de poder ingresar. ¿A la plataforma de aprendizaje, me dice usted? Ajá, sí, sí. Ah, ok. ¿Sabe qué voy a hacer, José? En el transcurso de esta videoconferencia voy a ingresar, le voy a enseñar cómo ingresar yo, ¿verdad? Para que ustedes más o menos vayan viendo, ¿verdad? Yo sé que de repente es nueva para muchos o la mayoría, entonces de repente es como irles guiando, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a hacer, José. Ustedes denme un ratito y luego ya cuando los ponga a trabajar de repente voy a abrir yo mi sesión para poder hablar de esa forma y que ustedes sepan por dónde irse más o menos, ¿ok? Muy bien, gracias, José. A ver, luego también necesito hablar de normas de convivencia que son muy importantes. Yo sé que no estamos en la presencialidad, estamos en línea, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que no tenemos que tener normas de convivencia, de repente la gente se siente más relajada desde que están. Eso pasa de repente, ¿verdad? Y eso es algo que no podemos controlar, especialmente yo porque hablo mucho y digo estoy dando la clase, pero de repente si oigo que viene algo bien fuerte lo puedo lograr apagar. Eso, a tocar el tema ahí va. Entonces de repente es importante si usted está en casa o en oficina y sabe que su espacio es callado, es cerrado, no hay ningún problema por tener su micrófono abierto. Pero si usted sabe que está con más gente en su casa o que está en oficina aún y de repente hay mucha bulla o usted bien oye, por ejemplo, ahí viene un camión. Bueno, si usted dice que va a hacer mucha interferencia, Carla Marisa está compartiendo su pantalla. Hola, hola. Ok, muy bien. Entonces usted puede apagar el micrófono. De hecho, sugerimos que tengamos el micrófono apagado, ¿verdad? Para evitar interferencia o de repente le entra una llamada y usted se le olvidó apagar el micrófono y le escuchamos toda la conversación. Entonces de repente es como tener cuidado con que su micrófono esté apagado y encenderlo cuando se le haga una pregunta o se quiera participar o usted tenga una pregunta, ¿verdad? Entonces eso con respecto a los micrófonos. A veces eso nos da como un poco de problema ahorita que estamos dando clase de forma virtual. Igual pareciera que no debo de decirlo, pero créanme que si es necesaria, yo sé que ustedes están muchos en la comodidad de su casa, ¿verdad? Pero sí es siempre de tener como la cortesía ante todo, ¿verdad? Y tener pues los caballeros una camisa puesta, ¿verdad? Obviamente las señoritas o las señoras, obviamente sí, pero de repente a veces a los hombres les pasa un poco más, ¿verdad? Que están en su casa y se quitaron su camisa porque mucho calor. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado con eso, siempre así como bien vestiditos, ¿verdad? Bien así como sentaditos en forma de aprendizaje, ¿verdad? Yo sé que de repente usted está cansada y dice, me voy a acostar en la cama un ratito, ¿verdad? Pero aguante, solo son dos horas. Va a ver que van a ir volando esas dos horas. Igual yo sé que de repente puede ser que estemos interrumpiendo su hora de cena, ¿verdad? Pero sí, no podemos estar como comiendo todos acá porque de repente va a estar pensando en los frijolitos o los tamales y no en el verbo tuvi, ¿verdad? Entonces nos desvía la atención por ahí, ¿verdad? O de repente usted le haga una pregunta y se le cayó el café, ¿verdad? Entonces de repente para evitar esas situaciones, entonces si le escribimos, puede tener una pasita de café si usted gusta o un vasito con agua, ¿verdad? Para estar ahí, pero no la cena completa, ¿verdad? Siempre igual tener cuidado en su entorno, de cualquier distracción, ¿verdad? Entonces acuérdese, si usted está en casa, pues pedirle a sus familiares, ¿verdad? Que le apoyen en su proceso de aprendizaje, que usted está en algo seno, ¿verdad? No es como que ah, whatever, ¿verdad? Entonces no, son sus clases de lunes a viernes que todos tienen que respetarle y que todos le tienen que ayudar para que usted tenga una mejor experiencia, ¿verdad? Entonces con eso quería prácticamente terminar los lineamientos e información general. No sé si tienen alguna pregunta, prometo que ya me voy a callar y ustedes van a hablar. Pregunta hasta ahorita, aparte de lo que me preguntaba tanto Luis Manuel como José Guzmán. ¿Estamos bien? All right. Ok. Una de las cosas que también quiero mencionar y comentarles es que nosotros pasamos asistencia tres veces durante la sesión. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, INSAFORP requiere que ustedes como participantes y becarios estén las dos horas clase. Entonces a eso de las ocho y cinco, hoy no lo he hecho porque es primera vez, a eso de las ocho y cinco voy a tomar la primera asistencia, ¿verdad? Y la tomo tal cual usted se inscribió en el curso. Entonces yo tengo mi listita acá. Entonces yo voy a ir, por ejemplo, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. ¿Qué va a decir usted presente? O aquí estoy teacher or present teacher, I'm here teacher, como usted quiera, ¿verdad? Pero sí necesito que se escuche, que usted diga, ¿verdad? Y eso va de la mano con que necesitamos que tenga su cámara encendida. A menos que su cámara de verdad no funcione o usted no tenga cámara a la mano. De lo contrario, sí se espera que su cámara esté encendida porque así llevamos, no solo nosotros como academia, sino que también está por el control de los asistentes, ¿verdad? Entonces voy a hacer, solo para corroborar que por decirle algo, Sandra Judith Monge, ¿Sandrita cuál es su otro apellido? Disculpe que no lo logro ver. Torres, ¿verdad? Entonces que la foto que esté donde está Sandra Judith Monge Torres, sea la misma Sandra Judith Monge Torres, todas las clases, ¿verdad? O sea, de repente usted puede dejar la cámara apagada y su hija o su hijo está detrás de la cámara, ¿verdad? Entonces para evitar eso, puede estar a la par, ¿verdad? Y por ahí escuchando. Pero la que está inscrita es Sandra Judith Monge Torres. Entonces sí necesito que su cámara esté encendida durante las sesiones, ¿verdad? No solo cuando tomo asistencia, sino que durante toda la sesión. La asistencia se toma a las 8 y 5, la segunda asistencia se toma a las 9. Y la última asistencia se toma ya para despedir, ¿verdad? Así es que eso va a estar pasando y lo vamos a hacer siempre. De lunes a viernes, todos los días. ¿Ok? De repente sí me aprendo todo su nombre completo, ¿verdad? No sé, igual, ¿alguna otra pregunta, comentario que usted tenga ahorita? ¿No? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Edwin, dígame. Solo me acabo de conectar porque tuve un pequeño problema, pues no escuché su nombre, si lo podría repetir, si lo presento antes. Sí, 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 mi nombre es Jessica Cerritos, Edwin. Ok, mucho gusto. Mucho gusto igual, yo voy a estar con ustedes, todo el módulo, oye, así es que aquí vamos a estar apoyándote en lo que sea posible. Very good. Ok. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok, vamos a hacer la siguiente dinámica, todavía en español, sé que estamos en básico uno, pero si usted de repente dice, pues yo voy a empezar a hablar inglés desde hoy, súper bien, ¿alright? Pero para mientras calentamos motores, necesito escucharles, ¿verdad? Que se presenten, que me cuenten, pues su nombre completo, si de repente a Sandra y Judith, yo veo a Sandra y Judith allí, pero ella me puede decir, pero me gusta que me digan Judith, ¿verdad? Entonces, su nombre va a estar tal cual DUI, esa es otra cosa, antes que se me olvide, cada vez que usted ingrese, su nombre tiene que estar tal cual está en el DUI, ¿verdad? Así como, por ejemplo, Ana Judith Portillo Bautista, ¿verdad? O Carla Marisol Escobar, no logro ver el otro apellido, pero sé que lo tiene completo, o Dinora Alejandra Alfaro, Luis Manuel Muñoz Acevedo, ¿verdad? Entonces, su nombre completo tal cual está en su DUI. Entonces, no puede volver a, o no puede ahorita salirse, volver a ingresar, no se preocupe, yo lo puedo cambiar desde aquí, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes. Entonces, a ver, vamos a presentarnos, cuénteme su nombre, si le gusta que le llamemos por su segundo nombre, o por, no sé, por un diminutivo, ¿verdad? Me lo dice, cuénteme de qué empresa viene, y por qué quiere aprender inglés, cuénteme esa gran pregunta mía. All right, very good. Sandra, ya que ya la molesté tanto, cuéntenos, Sandrita, a ver. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sandra Judith Monge Torres. Me dicen Sandra. Vengo de droguería americana, ¿verdad? Bueno, yo trabajo en la industria farmacéutica en visita médica, y en diciembre hice un pequeño viaje y me sentí en la necesidad y la limitante. O sea, toda mi vida decía, ah, sí, el inglés, ah, sí. Entonces, nunca le di importancia, pero en este viaje que hice, me sentía tan mal de no entender nada. O sea, y me hablan en inglés y yo dije, no, inmediatamente tenga la oportunidad, tengo que aprender. Perfecto, Sandra. Esa es una gran motivación. Excelente, Sandra. Pues le damos la bienvenida y ya va a ver, ¿verdad? Solo que es de perseverar, ¿verdad? Y eso no solo para Sandra, sino que para todos. Es de perseverar y de repente, no es que en cuatro meses va a ser bilingüe, ¿verdad? Pero en cuatro meses usted va a hablar, puede hacer que mucho más de lo que esté hablando ahorita, eso sí. ¿Verdad? Pero todo depende del interés, del entusiasmo, de las ganas, de la disciplina que todos tengamos. Muy bien, Sandra. Qué a mí alegra que esté con nosotros. Ya va a ver. A ver, Ana Judith Portillo Bautista, cuéntenos, Ana. Buenas noches. Mi nombre es Ana Judith. Va a decir, a mí sí me gusta que me digan el segundo. Judith. Ok. Este, yo vengo de Sigma Q. Estoy allí por Sayapango. Ok. Y, bueno, yo estudié inglés en el 2014 en Compure Data System, pero no le di seguimiento. Entonces, bueno, los últimos dos meses, este, empecé con mi trabajo ya fijo en otra empresa para entonces y ya no pude terminar ese diplomado. Entonces, mi meta es sacar ese título, pero para eso tengo que volver a reconstruir mi inglés. Exacto. Exacto. Very good. Está bien, está bien, Judith. Very good. Thank you for being with us today. Very good. Very good. Galileo Barrera. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien, Galileo. Mi nombre completo es José Galileo Barrera Hernández. Eh, Galileo está bien, me gusta. Eh, pues, quiero aprender inglés por dos razones. Una, porque lo necesito en mi trabajo, puedo defenderme escribiendo un poco, por lo menos la idea, ¿verdad? Sí, claro. No mucho, pero me defiendo escribiendo, me defiendo escribiendo y leyendo. Ok. Esa es una de las razones, porque ya para levantar un teléfono y hablar directo, no me sale nada. Ok. Entonces, este, la otra razón es porque es una meta personal. Sí. ¿Verdad? Quiero aprender ese idioma y de ser posible otros más. Creo que nunca es tarde para aprender. La mejora continua implica aprender cada día hasta el último de los días. Así es. Así es que esas son las dos razones. Y aquí estoy. Perfecto. Perfecto, Galileo. Muchas gracias. Bienvenido. Very good. Carlos Antonio Escobar. A ver, cuéntenos. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Antonio. Yo trabajo para una empresa que se llama Cotecna del Salvador. Veo dos compañeros de otras dos fronteras. Ah, mire qué bien. Estamos distribuidos en todas las fronteras, puerto y aeropuerto del Salvador. Guau, ok. Nos dedicamos a inspecciones no intrusivas. No queremos alargar tampoco mucho. Y posiblemente los compañeros agreguen algo más. Me siento cómodo que me llamen Carlos. Carlos Escobar, está bien. También, pues, como decía Sandra, a veces hay visitas o uno va o recibe visitas y le hablan inglés y realmente es bastante necesario que, bueno, de mi parte yo tuve que haber aprendido. Pero he comenzado el proceso, lastimosamente no los he seguido ni terminado, pero esta vez sí venimos decididos a meterle el acelerador a eso. Excelente Carlos. Que bueno, me alegra. Excelente. Felicidades por eso. A ver, Rocío Adelina. Muy buenas noches. Para mí es un gusto prácticamente estar acá con ustedes. Es una alegría el participar. Pues, sinceramente, es algo que yo tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo. Pero mejor le di la oportunidad a mi hijo porque él se fue para Europa. Se fue para Inglaterra. Entonces, él es un adolescente. Entonces, en vista de la necesidad del idioma, entonces dije yo me voy a escribir y me alegré y hablamos con él. Mira, le dije a ti que me voy a agregar. Vaya, está bien. Entonces, vamos a conversarme para que tanto vos como yo lo participemos y lo aprendamos. Entonces, realmente es una necesidad. Para mí sí es una necesidad y quiero hacerlo, quiero completarlo. Mi nombre es Rocío Adelina Cornejo de Contreras y me pueden decir Rocío Cornejo o Rocío de Contreras, como les parezca favorable. Es la manera como yo me identifico prácticamente en mi trabajo como Rocío Cornejo y es el más conocido. Perfecto. Muy bien, Rocío. Eso es la orden. Está bien. Gracias. A ver, Edwin Balmore. Cuéntenos, Edwin. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Edwin Balmore Flore Gómez. Trabajo para Cotecna de El Salvador, igual que el compañero anterior. Bueno, uno de los motivos por los que estoy en este curso es para una meta personal, ¿verdad? También y un recordatorio porque siento que ya estoy a cero después de un buen tiempo de no practicarlo. Siento que estoy a cero y tengo que volver a practicarlo y por eso estamos acá. Ok, perfecto. Gracias, Edwin. Muy bien. Carla Marisol. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carla Marisol Escobar Arbaisa. Trabajo en la empresa Sagrisa. Soy en el área de compras internacionales. Principalmente por mi trabajo. Estoy aprendiendo también una meta personal porque me comunico bastante con gente del exterior, de Estados Unidos, de Italia. Y me he visto bien afectada por no conocerlo. Ha tocado el traductor Google, San Google. Así me ha tocado. Entonces, la meta es aprenderlo. O sea, conozco el inglés técnico de las aduanas y le leo documentos, pero no lo hablo. Sí, a veces trato de escribirlo. Yo trato la manera de escribir un correo y después voy a San Google y veo si lo puse bien. Y si no tengo la idea, pero ya es una meta personal y también por mi trabajo. Ok. Ok. Perfecto. Muy bien, Carla. Gracias. Very good. Carlos Alfredo Portillo. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Alfredo Portillo. Me pueden llamar Carlos. Bueno, trabajo con el área de Customer Service para Uber. Y como meta personal tengo aprender inglés, dado que, bueno, les cuento un poquito de mi experiencia desde el año pasado. Llegó una persona, un usuario, que había extradito unos artículos, que era un sueco. No le entiendo. Entonces, creo que como meta es aprender el idioma y hay tiempo también que puede haber oportunidades para mejorar las oportunidades de capital. Ok. Alright. Carlos, very good. A ver, Dinora Alejandra. Dinora, ¿me escucha? Sí, ahorita. Mi nombre es Dinora Alejandra Alfaro. Me gusta que me digan Dinora o Alejandra. Y quiero aprender inglés para poderlo aplicar en el trabajo. Ok, very good. Ok, Dinora. Gracias. Very good. Luis Manuel, cuéntenos. Buenas noches a todos. Me pueden decir, Luis o Luis Manuel, no hay ningún problema. Y, bueno, me identifico mucho con los demás compañeros. Es como aprenderles para mejorar una herramienta del trabajo y también porque es una meta. Estamos en el arranque aún de este año. Buenas noches. Ok, Luis, gracias. Very good. Gonzalo, cuéntenos, Gonzalo. Gonzalo, ¿tienes su micrófono apagado, Gonzalo? Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gonzalo Valle Valle. Y quiero decir nada más que para el Tecno del Salvador, los compañeros que se presentaron saben que nosotros vemos muchos correos en inglés, y en ese sentido hay dificultad de estar usando el traductor para saber bien lo que dice ahí. Entonces, desde hace mucho tiempo tenía la idea de aprender inglés, no se me había dado la oportunidad, y ahora llego justo en el trabajo donde es necesario tener conocimiento de inglés. Entonces, por ahí me siento muy jugado con muy poca ganas y espero serle fiel al curso hasta el final. Excelente, Gonzalo. Muy bien. Ahí vamos a estar para apoyarle. Muy bien. Me parece Ana Beatriz Pineda. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Ana Beatriz, pero regularmente me llaman Beatriz, así que creo que esa sería la forma en que quisiera que me llamara. Perfecto. Trabajo en Cribe Inversiones y deseo, bueno, yo aprendí inglés hace muchos años, pero la falta de ponerlo en práctica, entonces sí he olvidado muchas cosas. En el trabajo me es sumamente útil porque me toca estar haciendo etiquetas en inglés o leer documentos en inglés. Entonces, sí he sentido, ¿verdad? Que ya no estoy como antes. Entonces, eso y también personalmente, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Ok, creo que todos y todas ya participaron, ¿verdad? Creo que nadie... ¿José Eduardo? ¿José se me quedó? Sí, a ver, José Eduardo, ya ve, ya ve, ajá, dígame. Buenas noches, es un gusto poder participar en ese aprendizaje, en estas clases. Es una buena oportunidad para mí, para mi persona. Yo trabajo en PECSI, en PECSI, soy preventa. Y esta meta personal, la que me había propuesto, pero por los tiempos y todas esas situaciones, pues no había podido poder concretar. Aprender este idioma, pues para mí es bastante atractivo y espero ser fiel, como dice el compañero también, allá en las clases. Claro. Y aprovecharlas al máximo. Así es, Greggel. Gracias, José Eduardo. ¿Le gusta que le digan José, Eduardo, José Eduardo? Eduardo Guzmán. Ok, Greggel. Ok, a ver, Omar Alexander. Hola, Omar. Omar, ¿no se escucha? Creo que está teniendo problema ahí. A ver, ok, voy a tomar la primera asistencia. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, Omar. Gracias, sí, me había salido. Sí, me había salido y... Creo que está teniendo problema de audio, Omar. Bueno, de red. Hola. Hola, hola. Sí, ok, ok. Vamos a ver, esperemos que se logre conectar nuevamente el compañero. Ahí está. Yo está teniendo un poco de problema. A ver, vamos a... Los voy a llevar ahorita a ver que veamos el manual. El manual igual está en su plataforma y es descargable, ¿verdad? Y le recomiendo que lo descargue y lo puedan imprimir para que usted lo pueda ir trabajando de forma física, ¿verdad? Que a muchos todavía no gusta tenerlo en papel y no solo en digital, ¿verdad? Pero si usted es más como digital, más techie, entonces no se preocupe. Lo puede descargar igual e irlo trabajando así en su computadora o en la tablet que usted está conectado, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir acá el manual. ¿Verdad? Este es lo que van a encontrar ustedes, Student Manual Beginner, módulo 1, ¿verdad? Ese es el que ustedes tienen que descargar, el que está en su plataforma igual de aprendizaje. A ver, como ya les comentaba, el módulo dura cuatro semanas y está dividido en cuatro unidades, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, unidad 1, get to know someone. Unit 2, daily routines. Unit 3, where do you work. And Unit 4, addresses and places. ¿Verdad? Entonces, esos son los temas que vamos a ver en cada unidad. O bueno, obviamente hay más temas dentro de esto, ¿verdad? Ahí vamos a ver el abecedario un poco para recordarlo, el verbo vi, los adjetivos posesivos, los pronombres posesivos. Es como casi que lo básico, ¿verdad? Luego nos vamos a ir al daily routines, que sería ya la unidad 2, o sea, la semana 2, donde ya hablamos un poquito del presente simple, igual que en la unidad 2. Y hablamos de las preguntas en presente simple. Y luego en la unidad 4 vamos a ver un poco de lugares que están en la ciudad o en el pueblo y hacer preguntas simples, ¿verdad? Y la ubicación. A ver, entonces, esto sí, de grosso modo, es como está dividido sus unidades. Entonces, esa sería unidad 1, semana 1, unidad 2, semana 2, unidad 3, semana 3, unidad 4, semana 4. Recordarles que después de la unidad 2 hay un examen aparte de sus tareas y de la unidad 4 hay un examen final igual aparte de las tareas. Yo les voy a ir recordando, bueno, todos los días yo les voy a decir, ok, entonces ya pueden avanzar a su tarea 1, ya pueden avanzar a su tarea 2 y así sucesivamente. All right, guys, a ver, ¿qué vamos a aprender en la unidad 1? Vamos a aprender a hablar sobre, obviamente, su persona, mi persona. Occupation, all right? Su occupation or su workplace, all right? Vamos a poder dar como referencia de otra persona, ok? A qué se dedica la otra persona, sobre el trabajo de la otra persona. Entonces vamos a poder también deletrear mi nombre, su nombre, el nombre de otro compañero, el nombre de cualquier otro objeto, ¿verdad? Que usted de repente sabe cómo se dice pero no se acuerda cómo se escribe, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a ver acá en la unidad 1, ¿ok? ¿Cuál es la gramática que vamos a ver en la unidad 1? Vamos a ver el verbo be, que es la base, es la base de todo esto, ¿verdad? Yo sé que muchos ya nos lo podemos, ¿verdad? Pero sí es necesario recordarlo. Entonces cuando hablamos de singular, plural, preguntas, siempre usando el verbo be, y el presente simple igual, y luego acá tenemos los possessive pronouns. Entonces esto, a todos modos, es la gramática que se va a ver en la unidad 1. All right? Preguntas hasta ahorita sobre lo que vamos a ver. ¿No? ¿Estamos bien? All right, guys, so here we have unit 1. A ver, Carlos Antonio, Carlos, can you read, I will be able to? Esto de aquí, Carlos, lo puede leer, porfa. Tell us about what I do at my workplace and to say my occupation. Excellent, very good, all right? I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good, okay, so here we have, veamos acá. Listen to your teacher, read the following occupations, then check which ones people do at your workplace, all right? Tenemos la primera, obviamente hay muchas más ocupaciones, all right? Tenemos aquí, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary, okay? A ver, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary, okay? A ver, a ver, Rocío, regálenme la pronunciación de las cuatro, las seis que están ahí, porfa, Rocío. Maintenance, ¿así? Yes, yes, yes. Is superficial, no. Supervisor. Supervisor, okay. Engineer. Engineer. Engineer, okay. Floor manager, truck driver. Very good. Executive director. Excellent, very good, Rocío. Super, genial, very nice. Let's see. Let me see. Sandra, can you tell me the six occupations, please? Everything, Sandra. Okay. Maintenance. 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 Floor manager. Supervisor. Supervisor. Truck Driver Engineer Engineer Secretario Muy bien Leo, a ver, las seis iguales All the six ones, please Maintenance Floor Manager Supervisor Truck Driver Engineer Secretario 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 Excellent, very good, Galileo Nice, uno más A ver, Volunteers Para que no se sienta presionado Que yo lo voy a escoger A ver, Volunteer, Volunteer Only one No, no, Volunteers A ver, Carlos, Alfredo Very good, Carlos Thank you Okay Many men Truck Manager Supervisor Truck Driver Engineer Secretario Very good Excellent Very nice Okay So here we have these ones Right Obviamente hay muchas más ocupaciones Y ya vamos a ir viendo Algunas otras Alright Now Here What are we gonna do here? We have exercise three Okay Okay Vamos a trabajar en este acá Mire ahí Dice In context Unscramble Unscramble Quiere decir Ordenes ¿Verdad? Porque ahorita están desordenadas Ordene The following letters To discover the occupation A ver Obviamente este está en desorden Ordene Y mire que resulta aquí Así tiene que ser Number one Two Three Four Five And six Si no tiene su manual impreso No se preocupe Espero que si tenga un cuaderno O páginas de papel bond Donde usted esté escribiendo ¿Verdad? Y póngale número uno Y trate de arreglarla ahí La dos La tres Cuatro Cinco Seis Y luego Me regala ahí La ocupación Que usted descubrió Alright Hagamos eso Les doy que uno o dos minutitos Para poder resolver Ese ejercicio que está ahí A la firing A la firma La jeroma A la firma A una firma Cha texta Hiro Adiós I keep trying I keep trying É Invent Ao I Elemental ического Facebook Es El Io Mon Elemental Gracias. 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 All right, guys. Finished? Oraron terminado? Yes? Judith finished? Carla finished? Dinora finished? Yes. All right. Very good, guys. So let's see. Number one. Thank you. Judith, can you tell me number one, please? What is the occupation? Engineer. Excellent. Very nice. Dinora, can you tell me number two? Floor manager. Excellent. Floor manager. Edwin Balmori, number three. Secretary. Secretary. Very good. Nice. Carlos Alfredo, number four. Truck driver. Truck driver. Very good. Nice. Yes. Eduardo, what about number five? Eduardo, number five? Super... 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 Supervisor. Yes. Supervisor. Very good. Thank you. Nice. Nice, nice, nice. Very good. Very good. And the last one. Gonzalo, can you tell us number six? Maintenance. Maintenance. Very good. Okay. Hoy vamos a ver. Maintenance. Yes. Very good. Nice pronunciation. Maintenance. Yes. Es mantenimiento, ¿verdad? Puede ser como ordenanza, mantenimiento, maintenance. All right. Supervisor. Do you understand what supervisor is? Do you understand what supervisor is, guys? Yes. Yeah? Yes. All right. Very good. Excellent. Very nice. Okay. Engineer. We understand engineer? Yes. Very good. Floor manager. What is floor manager? I don't know. Okay. Very good. It's gerente de piso. Manager is gerente. All right. Excellent. Floor manager. Very good. Truck driver? Chafer. What is truck driver? Motorista. Yes. Motorista. Ahora, en este caso es específico de camión. Chafer. What is truck driver? ¿Verdad? Truck driver. Podría ser taxi driver. Bus driver. Va a depender de qué tipo de motorista es o que maneja. All right. Very good. Secretary. Creo que todos sabemos que es secretary. Yes. Very good. Okay. Ya les voy a decir qué vamos a hacer ahorita. Voy a tomar la asistencia de las nueve. All right. Para poderlos mandar a ustedes a los grupos donde van a hacer un ejercicio. Very good. A ver. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Thank you. Very good. Carlos Alfredo Portillo Núñez. I'm here. Thank you. Zulma Rosaura López García. Nope. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. Thank you. Luis Alberto Ortega Linares. Luis Alberto Ortega Linares. Okay. Gonzalo Valle Valle. Present. My teacher. Thank you. Thank you. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. No. Edwin Balmore Flores. Present. Carlos Antonio Escobar. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Thank you. Jose Galileo Barrera Hernández. I'm here, ma. Thank you. Carla Marisol Escobar. Thank you. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Thank you. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilán. Okay. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Yeah. Okay. Thank you. And then we have César. Oh, Samuel Antonio Hernández Mancía tampoco está, ¿verdad? No. César Hamilton Rodríguez Castillo. He's not in. Very good. Okay, guys. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a sus grupos. Cuando yo le digo, nos vamos a ir a sesión de grupos. Son unas, son grupos pequeños donde no va a estar con todos. Va a estar nada más o con una persona más o dos a lo sumo, ¿verdad? Yo no los escojo, los escoge la computadora. ¿Y qué van a hacer en esos grupos? Para empezar, yo voy a habilitar, le voy a mandar una invitación. Acéptela. All right. Acéptela y luego usted se va a ir a los grupos. Si usted entra primero y su compañero, usted no sabe con quién va a estar, pero de repente usted dice, Dios mío, nadie va a entrar. No se desespere. De repente lo que pasa es que a Rocío le costó ingresar, pero ya va a llegar. ¿Verdad? Pero si usted se sale y Rocío entra, entonces Rocío va a estar sola y luego a usted ya no lo puedo regresar. Entonces, se crea así como un pequeño desorden. Entonces, si yo los asigno a los grupos, tenga paciencia. De todas maneras, yo me estoy, yo estoy pendiente de que si usted, si el compañero se salió porque la internet lo sacó o la plataforma lo sacó. Entonces, yo ahí voy reagrupando. ¿Verdad? Pero usted tenga paciencia y quédese ahí. Solo va a estar, como les decía, con uno o dos compañeros y luego usted trabaja en lo que yo le voy a asignar ahorita. Como ya tomamos la asistencia, la segunda asistencia, vamos a ver. Y eso quiero que usted haga en su cuaderno o en su página donde usted esté escribiendo con su compañero y compañera. Así como que haga una lista enorme de ocupaciones y profesiones que usted se sepa, pero no uso Google. Deje Google guardadito, ¿verdad? Es lo que usted se recuerda como usted cree que es. De repente, por eso están en grupo, porque yo me acuerdo de una y Galileo no se acuerda y entonces yo le ayudo. O de repente con Galileo estamos, ¿cómo es que se dice, se acuerda? Entonces, nos ayudamos entre los dos, ¿verdad? Entonces, por esa es la idea de estar en grupo. Escriban tantas ocupaciones y profesiones como usted se acuerde y se recuerde, ¿verdad? No haga trampa, no empiece todavía. Váyanse, todavía no los he mandado a sus grupos. Ahí empiezan a hacer la lluvia de ideas. ¿Qué van a hacer con eso? Ahorita solo vamos a hacer la lista, ¿verdad? Nada más. Les voy a dar un par de minutitos y luego yo misma los traigo de regreso y luego les digo qué vamos a seguir haciendo, ¿ok? All right. Si en caso terminan y yo no los he traído todavía de regreso, siga practicando, ¿verdad? Pregúntele al compañero, a alguien, obviamente, para que sea más divertido. All right. Ok. Entonces, nos vamos ahorita ya a los grupos. Ya tomamos la asistencia de la segunda hora. Entonces, ya podemos irnos a los grupos a trabajar. All right. Very good, guys. Let's go. Recuerde. Recuerde. Las cuantas. Usted se recuerde con su compañero. Si las escribe mal, ahorita no estamos viendo cómo escribe. Usted escríbenla como suena, si quiere. ¿Ok? Some Google no. All right. No Google. All right, guys. Ready? We're gonna go right now. Okay. Let's see. I'm gonna create the groups. Vamos a ver. Vamos a estar en pareja. ¿Verdad? Entonces, igual. Espere un ratitito que su... Dele oportunidad a su compañero que entre para que pueda trabajar con él o con ella. All right. Veamos entonces. Okay. Ya le di iniciar sesiones. Entonces, ya pueden... Si le sale una invitación, acéptenla para que usted se pueda ir. Excellent. Very nice. Very nice. Let's take pictures of people. Gracias. 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 Hola, Luis, ¿me escucha? Luis Alberto, ¿me escucha? ¿Me escucha? Hola Carlos, me di cuenta que estaba solo y lo envía a otro grupo, ¿no le salió otra invitación Carlos? No me salió la otra, estaba con Luis y se fue. Sí, es que él está teniendo problema con internet, de hecho lo volví a poner con usted, pero no se logra conectar. Voy a intentarlo mover ahorita Carlos para que haga la práctica con otro grupo. Ve ahorita si le sale Carlos, mire ahorita ya lo mandé a otro. Gracias. Hola Luis, ¿me escucha? Hola, Jonathan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. All right, guys, you're coming back. Everybody's back. ¿Cómo les fue? Nice. So good. Nice. Excellent. Very good, Galileo. Very good. Galileo, how many occupations and professions did you come up with? Five, ten, twenty, how many? Twenty-one. Super, Galileo. Very good. Nice. Okay, very good. What about Jose Eduardo, how many professions or occupations? How many, ten, ten, how many? ¿Tiene su micrófono apagado, Jose Eduardo? Sí, yes, yes, yes. Sería teacher, sería policeman, doctor. Okay, okay. Okay, ajá. ¿Cuántas le salieron en total, Eduardo? ¿Cuántas pensaron? I pensé que serían veintinueva, pero... Wow! No, no, no. No, lo que pasa es que no las copié yo todas. Okay. Yo solo copié... Eduardo, Eduardo was in my group. ¿Qué did you say? Oh, Eduardo was in your group, Galileo. Oh, okay. All right. That's okay. That's fine. Very good. Ten y one professions. Okay, very good. Let's see. Judith, what about your group? Judith, ¿con quién trabajó? Who did you work with? Uy, se me olvidó el nombre. Okay, that's okay. Carlos, Carlos. Con Carlos, Carlos. Okay, very good. Carlos Antonio. All right. How many professions and occupations you did? Veintiuno tengo aquí, creo. Wow, very nice, guys. Más, Carlos. Veintidós. Excuse me. Ah, pues me comí una. Twenty-two. That's okay. Very good. Tenía hambre. Yeah. Very good. Luis, Manuel, how many did you get? Por lo menos, quien te una diez. Okay. Very good. Nice. Okay. Very good. Okay. A ver, quiero ir profesiones, ocupaciones that we thought about. A ver, Galileo, give me three or four. No las veintidós o veintiuno. Solo three or four. Yes, ma'am. Soldier, doctor, nurse, pilot. Excellent. Very good. Edwin, continue for more. Si en caso ya repitió, tiene una repetida, saltese esa. Ajá. Okay, mechanic. Oh, mechanic, yes. Ajá. Chef. Chef, yes. Boothdriver. Yes, very good. Oilsman. Excellent. Very good. Nice. Yeah, very good. Good, very good. All right, let's see. What about Carla? Tell me four. Occupations or profession? Customer service. Doctor, nurse, driver, bus. Bus driver. Bus driver, al revés. Yeah, very good. Painter. Ajá. Collie. All right, okay. Very good. Thank you. Okay, very good. Sandra, how many? No, tell me four, Sandrita. Doctor, dentist, lawyer, fireman, chef. Okay, very nice. Very good. All right, let me see. Dinora, can you tell me four professions or occupations? Okay, psychologist, housekeeper, maid, bartender. Excellent, Dinora. Wow, very good. Nice. Very good. Jose, I mean, sorry, Jose. Gonzalo, can you tell me four? Solo que hay un micrófono abierto por ahí, se escucha una televisión. A ver, Gonzalo, please. Carpenter, builder, painter, cook, y comner. Okay. Very good, thank you. Ana Beatriz, las últimas cuatro, regáleme four more, please. Ana Beatriz, no? All right, someone else? Here. Okay, Ana, thank you. Security guard. Yes. Security guard. Lawyer, priest, cowboy, student. Nice. Counselor. Salesman. Salesman, yes. Excellent, Beatriz. It's very nice. Very good, guys. Okay. We're going to do something with these professions and occupations. No las vaya a desechar por ahí. Téngalas ahí. All right? And we're going to do this. Okay? We're going to talk a little bit about the verb be. Okay? So, this is what we need to do. Remember that the verb be, verb to be, okay? It talks about am, is, are. No hay otro. Solo son tres formas. Okay? Cuando hablamos del verbo be o el verbo to be, we talk about am, is, are. No more. Okay, now, when you use am, is for I, I am, always. Usted no va a decir I is, you know, I see the I are. No, I am. All right? For you, they, and we, we're going to use are, you are. For he, for she, for it. Vamos a ver, vamos a usar is. He is, she is, it is. Okay? Now, si se fijan lo que tengo en pantalla, aquí decimos you are y aquí decimos otro you are. And we have singular and another parenthesis we have plural. All right? Como así, you are and you are. ¿Quién me ayuda con la diferencia? ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo vamos a saber? Perdón. When is you are in singular and when is you are in plural? I think, teacher. Yes, Galileo. I think the subject mark the difference. Okay, what do you mean? What do you mean the subject? You? Student. Student is in plural. Singular, students is in plural. Okay, so the noun or the object of it. Very good. Okay, yes, very good, Galileo. Thank you. So, si se fija, here we have you and here we have you. You, you. R, R is the same thing. But the difference is exactly what Galileo is saying. It's here. All right? A student, fíjese que aquí, student. All right? Students. Eso marca la diferencia. All right? No el you, porque es el mismo. No el are, because it's the same. But student y a student. Right now, I have 17 or 16 students. You are my students. Porque hay 16 o 17. Si solo estuviéramos Gonzalo y yo en la plataforma, ahorita en Zoom, yo dijera Gonzalo, you are my student. Only one. Okay, eso hace que sea singular o que sea plural. All right? Yes? Very good. Pero si se fija, es igual. You are, you are. So we say, I am, you are, he is, she is, they are, it is, you are. Okay? No hay más. ¿Cuántos, cómo, en cuántos se desgace el píl? ¿En? Tres. Am, is, are. Always. Forever. Okay? Okay. Entonces, this is very important. For example, I can say, I am a teacher. Yes? I am not a doctor. I am not an engineer. I am not a chef. I am a teacher. Okay? So I said, I am a teacher. For example, I can say, you are, I don't know, you are an architect. Okay? Maybe. Or I say, he is a pilot. She is a nurse. She is an engineer. He is a policeman or a police officer. She is a psychologist. Okay? So ahí vamos viendo el she is, el you are, el they are. Okay? Seguimos aquí. Any questions? Do you have questions about these guys? No questions? No? Okay. So here we go. Let's continue here. Okay. So here. Tenemos aquí. Affirmative sentences. Okay? Affirmative sentences con el verbo to be o el verbo be. ¿Cómo hacemos las oraciones afirmativas? Simple. Con el verbo to be vamos a agarrar el sujeto I en el caso. Am. El verbo be que corresponde. Y vamos a usar las ocupaciones que dijeron ustedes. Por ejemplo, carpenter. Okay? I say, I am a carpenter. Y ahí estoy haciendo una oración afirmativa. Perfecta. I am a carpenter. ¿Por qué a? Porque es de nota uno. Y yo soy una carpintera. All right? Or one carp... O usted es un carpintero. A ver. Luis Alberto dice que no escucha nada. ¿Los demás sí me escuchan? Sí. Ya, Luis Alberto creo que tiene problema con interés. All right. Okay. Let's continue here. Okay. You are igual. ¿Verdad? Usamos el subject you, que es you. You are en singular. You are a dentist. Okay? He is a student. She is a doctor. All right? We are... I don't know. We are drug drivers. Okay? You are students. All right? They are veterinarians. They are vets. Okay? Esta, cuando dice long form, quiere decir que no lo vamos a contractar. I am. Pero como hablamos más rápido de lo que escribimos, All right? Entonces decimos, I'm a teacher. Ya no decimos, I am a teacher. Decimos, I'm a teacher. You are a vet. He is a doctor. She is a lawyer. We are police officers. You are, I don't know, butchers. All right? They are carpenters. Entonces, ¿cuál es la más adecuada cualquiera? La que usted se recuerde. Solo que es diferente de pronunciación. I am, um, you are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're, and they are, they're. All right? So this one is what we usually use. Okay? Yes, guys? Do you understand? Any questions? No questions so far? Okay, very good. Let's continue here. Acuérdese de this is affirmative sentences. Okay, let's see here. Um, here, just to remember, I am, he, she, it, is, you, we, they are. Solo continuamos a usar el I'm only with I, is, with he, she, it, you, we, they are. Okay? No problem? Super? Very good. Let's continue. Ahora, esto es importante que ustedes lo sepan porque es la base. O sea, acuérdese que se lo dije yo, el verbo be es la base de cómo empezamos a aprender el idioma. ¿Cuándo? O en qué, de qué forma o para qué voy a usar el verbo be o el verbo to be? Cuando, el primer uso aquí, age, cuando hablamos de edad. Y este es un error bien común que hacemos porque en español usted dice yo tengo 30 años. Tengo, tener. En inglés no decimos I have 30 years old. Decimos I am y la edad que usted tenga. Whatever 21 si quiere. Okay? I am 20. I am 16. I am 40. I am 52. I am 48. I am 41. I am 21. Whatever. All right? Siempre que usted va a decir, ya sea su edad o la edad de alguien, usted va a usarlo con el verbo to be. Si usted está hablando de su persona, I am 42 years old. Yo le estoy contando que Luis Manuel tiene, no sé, 25 años, puede decir, he is 25. Si yo le voy a decir que Dinora tiene 21, voy a decir, she is 21. O Dinora is 21. Otro uso del verbo be, cuando describimos personas o animales o cosas. All right? The cat is small. Ahí no hay un verbo de acción. Ahí hablamos del verbo be. All right? Or he is handsome. Or she is intelligent. All right? Or they are fat. You are funny. All right? Cuando hablamos de descripción, ya sea de físicamente, de apariencia o de cómo es, de actitud. All right? He is funny. Okay? Descripción en este lugar. Suchitoto is hot. All right? La unión es super hot. Okay? Cuando hablamos de feelings, de emociones, usted dice, I am happy. All right? O dice, you are sad. But, usted ve a Galileo que es así, y dice, Galileo is angry. No, verdad que no, Galileo. Very good. He is angry. All right? Emociones, sentimientos, conditions. La otra. We are divorced. Cuando usted dice, estoy felizmente casado o casada. Usted dice, I am married. Usted dice, estoy soltero o soltero. Él está soltero o soltera. Ella. He is single or she is single. Okay? Jobs and professions is lo que estamos viendo. Usted dice, I am a teacher. He is a doctor. She is a police woman. All right? Nationalist. All right? I am Salvadorian. You are Colombian. He is Chinese. They are Korean. Independientemente de la nacionalidad, lo vamos a usar con el verbo vi. Quiere decir que el verbo vi no lo ocupo para una acción. Lo ocupo para un estado, una condición. Okay? Yes? Do you understand, guys? Yeah? Yeah. Okay, very good. Do you have any questions? No. No questions? Okay, vamos a ver aquí. Solo quiero seguir. All right. Okay, hagamos este ejercicio ahí. No nos vamos a ir todavía a los grupos. Hágame este ejercicio ahí. Cópienlo en su cuaderno. Si gusta, solo copia ya la respuesta. Véalo. All right? And you solve it on your notebook. Okay? Let me know when you finish. I am. Okay? Trabájelo ahí y me vas diciendo, cierre esos micrófonos y me vas diciendo, termines y ya terminó. And then we can check it. And then we can check it. Yes, Rocio. Dígame. Okay. Eh, I am. Are you finished? Okay. I am a three. No. Doce se me olvidan. Twelve. Twelve. Years old. Okay. I am twelve years old. Very good. Thank you, Rocio. Very good. Vamos a ver. Todos los demás ya terminaron también? Yes. All right. Very good. Okay. Thank you. Let's see. Um, Carla, can you do number, letter B, my brother? Estoy a sentarlo todavía. Ah, okay. Okay. Very good. Vamos a esperar un minutito más para los compañeros que no han terminado aún. Vamos a esperar un ratito. Teacher. Tell me. My, my brother is, and, my brother is at university. Excellent. My brother is at university. Solo el is, ¿verdad? My brother is. Good. Ah, university. A ver, ¿por qué no le ponemos my brother, he is at university? La primera opción. ¿Por qué no le ponemos esta que está aquí? ¿Por qué no escogimos esta? ¿Qué me dice? Quizás porque dice my brother. Exacto. Very good. Sería como repetirlo dos veces. My brother, he is. Oh, it's my brother, or it's he is. All right? Entonces, very good. I'm just gonna choose is. Very good. My brother is at university. Very good. ¿Alguien que haya terminado letter C? Teacher. Yes. He's not good at swimming. Excellent. He, he's not good at swimming. Very good. Very good. He's not good at swimming. Very good. All right? ¿Por qué no solo es el not? Because, uh, is, because we need the verb B. Excellent. Very good. Because we need the verb B. Very good. He's not good at swimming. Excellent. Let's see. Let's see. Letter D. Any question? Who has letter D for us here? I have. Okay. Very good. Is she in the school play? Excellent. Is she in the school play? Is. ¿Verdad? Ah, esa ya es pregunta, pero igual. Is she in the school play? Is. Very nice. All right? Letter E. I'm short. Ajá. Hi, me. Yes, okay. Thank you. I'm short. I'm short. It's very good. All right? I'm short. O si gusta, no le ponga la contracción y ponga I'm short. Es lo mismo. I'm short. I am short. Excellent. Very good. What about this one? They. Letter F. Judith. Ajá, Judith. Ayúdeme con esa, Judith. They aren't always late for school. Excellent. They aren't. ¿Cuál escogió, Judith? This one? The second one. Excellent, Judith. Thank you. The second one. Yes. They aren't always late for school. The apostrophe is necessary. Okay? Very good, guys. They aren't. Okay? Super. ¿Verdad que no estuvo difícil eso? No, ¿verdad? It was easy? Super easy. Very good. Questions. ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any questions about this, guys? No? No? No questions? Okay. Let me see here. All right. Okay. Igual nos vamos a quedar aquí. Ahí hay errores. En todas. Corríjalos. Okay? Igual nos quedamos aquí. Damos un tiempo prudencial para que la mayoría termine y luego empezamos a revisar. Gracias. 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 Are you guys finished? Yes. Gracias. 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 All right, guys. Let's see. We're going to try this now. All right. Rosillo. No, you know what? Wait, Rosillo. Well, yeah, Rosillo. Tell me not letter A, please. It's okay, Rosillo. It's okay, Rosillo. Tell me. We are not tired. Excellent. Very good. We are not tired. Carla Marisol. Can you do letter B? I am from Turkey. Yes. I am from Turkey. Very good. I am from Turkey. Very good. Nice. Omar Alexander. Can you do letter C? They are is at the park. Are you sure? Are you sure, Omar? Are you sure, Omar? Are they are is at the park. quítele el is ya no necesitamos el is solo decimos they are at the park ok ok alright, very good, let's see here very good, thank you Gonzalo, can you do letter D, please you don't know ok, very good, that's ok Carlos, can you do letter D Carlos Antonio, can you do letter D no, esa es la única que dejé, tampoco la entendí ok, very good, no, no se preocupe pero en otra en otra sí, ahí me incluyen usted va a hacer la letra E no se preocupe, a ver, Carlos Alfredo can you do letter D the letter D I think is are are you that dog no quién tiene esa, a ver cómo nos ayudamos con esa me yes, Sandrita, tell me you are that dog pero ahí le está preguntando a la persona si él o ella es ese perrito alright entonces cambia el contexto total de la de la pregunta ¿verdad? ajá very good podría es como difícil dígame, dígame may I yes, please is that your dog excellent very good is that your dog alright para que podamos preguntar ¿es ese su perro? no que si usted es un perrito ¿verdad? is that your dog ¿verdad? entonces cámbiale el R por el is nada más is that your dog very good a ver Carlos Antonio regresemos a usted letter E I am very tall tall I am very tall ¿le agregó algo Carlos Antonio? yes ¿qué le puso? am ok el apóstrofe el apóstrofe en ese caso sería el apóstrofe very good oh sin apóstrofe pero le puso la letra A ¿verdad? I am very tall or I'm very tall very good thank you a ver my dad are an engineer ajá ¿cómo arreglamos esa? my dad is an engineer my dad is an engineer very good nice ok a ver letter G guys ¿cómo la arreglamos? he's not angry he's not angry alright he is esa la dejamos así he is y el not no lo contractamos aquí le ponemos la O he's not angry alright angry 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 alright he is not angry ok any questions guys do you have any questions about that no questions ok I'm gonna move it here now ok we're gonna I'm gonna stop sharing this one ok so we have to say this I'm gonna show you this vamos a regresar al manual aquí ok vamos a ver acá ok so here we have affirmative statements and negative statements eso es lo que estábamos viendo how to use be in singular statements alright so we say I am Natalie or I'm Natalie you are a secretary or you're a secretary he's an engineer or he's an engineer she's a floor manager she's a floor manager this is affirmative in negative lo único que usted va a hacer es ponerle el not fíjese que lleva a té ahí es not only no so you say I am not Natalie I'm not Natalie you're not a secretary you're you're not a secretary he's not an engineer he's not an engineer she's not a floor manager she's not a floor manager alright so here's negative and this is affirmative what is the difference the difference is the not ok in in between I am not Natalie he's not an engineer she's not a floor manager ok do you have any questions guys no questions no ok háganme un favor tómenle foto a esto si no tiene el libro tómenle foto a esto que está acá y vamos ahorita a trabajar de la número uno a la número seis ok que van a hacer van a poner el subject es este alan es el nombre alan ustedes van a decidir se le ponen is are or am y luego con la ocupación que tienen aquí abajo si en caso es negativa haga la negativa ok de la uno a las seis ok uno dos y tres lo vamos a hacer acá en el grupo alright so please take a picture of this and then we can go to the groups again did you take a picture are you ready yes ok I'm going to stop sharing and we're going to go to our groups again ok ok Gonzalo Anomar hi Gonzalo le salió la invitación Gonzalo Gonzalo me escucha Gonzalo Alan is truck driver verdad is aja is a truck driver a la es un conductor de camión aja dos el esta que significa la asambler allá que es asambler sandrita y omar es un ensamblador ah entonces sería I am asambler dejenme aquí ahorita le veo si I am very good I am an asambler I am asambler ah ok Michelle que la tres sería Michelle is a floor manager floor manager ajá pero sería sin la sin la o solo is floor manager is floor manager eh omar en esa y Sandra en esa quedaría cuando es singular siempre necesitamos el artículo ah entonces Michelle is a floor manager ok 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 listen my boss ok thank you my boss my boss my boss boss is not a my internet very good he he mi jefe no es técnico he is not he is not floor manager he it's not a floor manager he is not a floor manager Sandra a floor manager a floor manager ok china is engineer engineer ahora ahí en esa Sandra y Omar vamos a poner a por an tina 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 is a engineer tina is an engineer tina is a engineer o vamos a decir tina is an engineer tina is an engineer an an ok entendemos la diferencia entre a y an Sandra and Omar no ok ok no se preocupe vamos a regresar y vamos a hablar de eso de hecho alright Omar usted ok no no entiendo ok alright nice ya vamos a regresar y vamos a revisar eso ok vamos a esperar un minutito más y luego regresamos al grupo ok si usted revise y a veces se usa a o a veces traten de sin ver el google alright alright ya regreso yo les voy a dar a los demás compañeros y regresamos al grupo principal ok 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 gracias chau Gracias. All right, guys, I think you have plenty of time to finish. So let's see here. All right, let me see. Carlos? Yes? I have a question. Yes, Galileo, tell me. May we add up the letter A or N in these six phrases? Okay. May I add the letter A or N? You have to, Galileo. You have to. And we're going to talk about it right now, okay? Thank you. Very good. Thank you. Okay, very good. Okay. Creo que estamos todos o vamos ingresando los demás. Todavía falta un par que se incorporen con nosotros. A ver. The first question. Did you finish? Number six? One, two, three, four, five, six. Finished? Yes? Yes, yes. Excellent. Okay. Very good. Galileo was telling me something very important. Yo estuve en el libro de Sandra con... ¿Quién estaba, Sandrita? Con Omar, ¿verdad? Sí, Omar. Okay. Omar. So, we were talking y de repente descubrimos el artículo indefinido A or N. All right? Esa palabrita tan chiquita tiene un nombre bien largo. Artículo indefinido. A or N. Okay? Ahora. Something that you need to remember. Y ya voy a hacer las preguntas del caso. Pero algo que usted debe de recordar es que A or N, independientemente de cuál. Only we use it for singular. No for plural. All right? For example, I say, I am a teacher. One teacher. Si aquí estuviera otro compañero o compañera conmigo, dijéramos, we are teachers. Omito el A. ¿Por qué? Why? Because A is one. Okay? En lugar de decir, I am one teacher, yo digo, I am a teacher. Okay? You understand? Entonces, eso para empezar. Ahora viene mi pregunta. Yo sé que más de alguno o alguna hemos visto ese tal artículo indefinido, A or N, y nos han dado unas reglas. ¿Se acuerdan de esa regla? ¿Alguien se acordará por ahí? ¿Cuándo uso A y cuándo uso N? A mí me la acaban de recordar. Ah, very good. ¿Quién se la recordó Carlos? Eh. Eh. ¿No se acuerdan? A ver, pero cuéntenos Carlos. Ah, okay. Very good. Okay, Judith. Judith. Ajá, Judith. Es la culpable. Ajá. Carlos, cuéntenos. Ajá. Se escribe AND cuando la profesión, en este caso, comienza con una vocal. Okay. Y si es una consonante, solo se escribe A. Okay. Esa es la regla que Judith le dio. Sí. Me recordó. Se la recordó. Muy bien. O sea, que en algún momento usted ya la había escuchado. Creo que sí. Pagamente. Muy bien. Muy bien. All right. Very good. ¿Alguna, algún otro compañero o compañera que quiera dar un poquito más de información sobre el uso del A o el AN o nos quedamos con lo que Carlos y Judith nos recordaba? También recuerdo que dependía un poco del sonido de la letra que les pedía. Okay. I remember, for example, the word umbrella. Ajá. Un umbrella. Okay. And we add the letter. Okay. Very good. Okay. Ahí vamos, Carlos. Very good. Acá la regla es más por sonido que por la escritura. Okay. Casualidad que la mayoría, si se escribe con vocal, suena con vocal. Pero esa es casualidad. La regla dice que vamos a usar A, el artículo indefinido A, si la siguiente palabra suena como consonante, suena, no que sea consonante. All right. Acuérdense que en inglés jugamos mucho con sonidos. Okay. Okay. Ahora, voy a usar el artículo indefinido AN cuando la siguiente palabra suene como vocal. Bien, decía Carlos, Alfredo. Por ejemplo, yo tengo la palabra umbrella. La tonelita. I have an umbrella. Perfecto. Pero qué pasa si yo le digo que yo trabajo en la universidad. I work at a university. University. No. Usted se fija, university empieza con una vocal, pero no suena como vocal, suena como Y. University. Suena como consonante. Es la misma U de umbrella, pero el sonido es diferente. All right. Entonces, cuando suene como vocal es AN y cuando suene como consonante es AH. All right. Entonces, tenemos que estar pendientes del sonido, no de la escritura. Vuelvo y repito. La casualidad existe, pero no es esa la regla. Okay. Pero ahí vamos. Es bueno tener como esa idea y de ahí nos ponemos ya a llegar a lo que es de verdad. Okay. Tenemos igual. Imagínense que yo le digo I go to a hotel. Okay. Hotel es la H. Pero suena como qué? Hotel. ¿Cómo suena? Como que fuera qué? Como J. Como J. Pero yo le digo the hour. La hora. Hour. También es H. Pero suena como qué? Hour. Como vocal. Al. Okay. Entonces, an hour. A hotel. Es la misma H. Depende del sonido que voy a poner. Si es a o an. Ahora. Independientemente sea a o an, lo ocupo nada más para singulares, no para plurales. Yo voy a cinco hoteles en el año, digo I go to hotels. No digo a hotels, porque a es singular y hotels es plural. No me puedo, no hace un perfect match. Okay. Entendemos eso. Okay. Rapidito vamos a revisar, luego tomamos asistencia y los dejo ir a descansar. A ver, we have this here, guys. Alright, no, lo encuentro ahorita. A ver, regáleme la estructura que teníamos de la primera. A ver, ¿quién me regala la primera? No la tengo a la mano. A ver, solo recordemos cuál era la oración. Alan is. Alan is. Alan is, ajá. A truck driver. Alan is a truck driver. A truck driver. Very good. Okay. Number two. I am. I am. I am. I am. A assembler or un assembler. Un assembler. Un assembler. Un assembler. Un assembler. Very good. Number three. Michelle is. A floor. A floor. excellent very good number four my boss is not maintenance my boss is not maintenance all right very good okay number five five yes thank you he is not floor manager he or she he he is not he's not a floor manager all right very good and the last one zaina is is an engineer an engineer engineer very good okay very very nice okay so solo recapitulando acá tenemos el verbo be tenemos am is are para hacer oraciones afirmativas yo digo I am a all right todo pega tiene que ir tal cual es I am a teacher she is a doctor she is an engineer affirmative sentences y negative lo único que voy a ponerle es el not she is not not a pilot el a lo mantengo que sea negativa no importa all right o digo we are not dancers we are not dancers entonces colocamos el not entre el to be y lo que sigue verdad we are not en este caso que son profesiones we are not teachers they are not er no actors ok entonces hacemos las afirmativas y luego las negativas very good guys voy a tomar la última asistencia para dejarlos ir a descansar rocio adelina cornejo de contreras i am here carlos alfredo portillo nuñez i'm here thank you sulma rosaura lopez garcia jose eduardo guzman alvarez jose eduardo jose aromita guzman alvarez jose eduardo kong cero galdana jose alvarez here thank you edwin carlos antonio escobar hernández thank you anna beatriz pineda olmedo here okay sandra judith monje torres presente omar alexander gonzález barrera presente dinora alejandra alfaro corea dinora dinora alejandra ahí está quizás tiene problemas con el sonido jose galileo barrera hernández i'm here ma'am thank you a carla marisol escobar i'm here anna yudith portillo bautista guillermo alfonso ortiz aguilar samuel antonio hernández mancía luis manuel muñoz acevedo brayson thank you césar hamilton rodríguez castillo all right guys thank you so much for being in class tonight i will see you tomorrow siempre acuérdese a las ocho en punto para que no tengamos problema con asistencia los veo mañana pueden hacer la tarea número uno y se les recomienda que la hagan hoy o mañana temprano para que no se le acumule su tarea all right thank you so much guys have a good night dónde vamos a conseguir el manual está en la plataforma Ok, ahí está arribita donde está. Usted entra a su plataforma y dice manual. Ahí le da y le da descargar. Bye. Gracias. 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 Gracias.